hola cómo están soy marita arquer de buenos aires argentina y vengo a hacer un análisis reacción de lo que me transmite tintan con su carnal marcelo con la canción rancho grande estoy muy emocionada pues yo soy fanática de don ramón miren y tinta me encanta porque ya lo tenemos en el canal así que sin más vamos allá a ver que nos transmite rancho grande allá vamos se echa flip flip es para matar a los piojos en realidad es para matar a los mosquitos pero y soñé que te iban por este boulevard que tienes aquí en medio de estos dos entradones ves hasta uno de ellos de un pie se citó así en falso y casi se resbala y se quedó ahí y se agarró de la manita del otro y dice hay manito vámonos para la nuca porque aquí ya están pavimentando es lo más malo que existe para tener amigos así no nos tenga pobrecito marcelo mi vida pero ya lo conoce que están totalmente locos los mira mal pero no se enoja señoras y señores vamos a tener mucho gusto en cantar para ustedes una canción verdaderamente chica el rancho grande a ver maestro allá en el rancho grande allá donde vivir qué estupendo inglés que tenía importante como cantar en armonía divino marcelito fue por arriba un agudo divino y él bueno murió en el intento se fue en un portamento hacia el fin del universo abajo había una rancherita en cada alegre me decía la alegre me decir No, 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 no. Mira que bien eso. Bueno, eso remedó el sonido del avión, obviamente es fácil con el tuan con las actividades de las nasales y después hizo los disparos y marcelito golpeó la guitarra fíjense golpeó la guitarra para para que en el mismo instante que él hace así suena como que está disparando no eran un re equipo los guacos un poco exagerado y cuando hay una canción chicana lo lópez uno el alarido ves tú estás loco más digo porque porque estás cantando rancho grande una canción 100% mexicana y estás gritando como si fuera ranchera del sur de eeuu y por eso estás esponjado te parece poco pues si el rancho grande va por donde quiera del mundo carnal pues sí pero pues aunque vaya no me remedio bueno ya te digo donde quiera que llegue se le perea el rey de mí los gritos a según el lugar donde llega le cambias el ritmo y los gritos pero que mene el ritmo también oye como cantan el rancho grande en la argentina como tal en argentina silabario lo canta pero como no me muero muerta lo va a cantar en argentino me muero muero acá como tango venga maestro ay dios santo mi vida ayer en el rancho grande allá donde vivía repite es un tango llorón dale dale es que somos llorones de cuando cantamos había una rancherita que alegre me decía me mata porque no sólo está el ritmo con la música sino que él le da la entonación nuestra la entonación que se usaba para cantar porque ahora no se canta así obviamente pero en el tango se usaba ese tono el un fardo que llamamos nosotros acá para cantar y él está usando ese tono el un fardo para poder cantarla y lo imitó perfectamente realmente se lució ahora bueno a seguirá con los chistes todos los tangos son unos asesinatos si no mira fíjate en esto tuviste al pobre payador se arrió tres balazos por la mocosita y su tango el otro carnal que cierra la puerta que porque está baleando la grulla y afuera y el sarque y su tango el otro carnal el adobe lo metieron al tanque y ya no le lleva a sus tenis a los chavalos en visitando el adobe ladrillo para material de construcción que no bueno pues entonces ya te digo por eso mira fereal el ritmo y mandalo como cubano como cubano como cubano y ah 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 la pierna ah ah la zona más topes ah 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 es la muerte con él no no se puede creer es fantástico maravillosas maravillosas para el público español para hacer el banco del martillo con el que clavaron la fila donde se bautizaron garbosa esa es la dedicatoria ellos sufren mucho cuando canta el flamenco es muy sufrido con los melismas con los flamencos yo me la tengo como lo que estoy viendo en la vida en donde en donde en donde ¿verdad? ¡Ole! 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 Y yo ya sé que tiene Son las niñas en la aventera Que le lleven una enfermera Fíjate como busca Como busca las letras También va inventando letras Que tengan que ver con Con la temática que se usaba en cada país Todo inventado Y todo para hacer reír Pero como busca hacer reír Con cada país, es impresionante ¡Olé salero! ¡Olé! ¡Olé talento! ¡Olé cagancho! No No, mejor dime Procuna O Silverio O Joaquín Rodríguez Pero no cagancho ¿A qué es el nombre de él? Mira, cada quien sabe su cuento Tú no me digas cagancho y ya Bueno ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Idiota, me estás pisando! Ahí como rompió la voz En las últimas seis como rompió la voz Y se notó que ya dejó de ser el melisma mexicano El melisma flamenco ¡Ay, ay, ay, ay! O sea, era una queja ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No te quitas! Yo creía que era el cantejondo Pues sí, pero no lo juntas tanto Pues sácalo tantito a flote ¡Mira! Bueno Dale, on call Samiridham American style Allá en el rancho grande Allá donde viví Pipiripiri pipí Había una ranchería Piritiritiritiritiritiritiritista Que alegre me desistiririririririririririririririririririririririririririririririrririririririririririrí Me voy a hacer tus calzones, lléme como los que usan ranche hue 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 hue, de los comienzos de la hua hua huana, de los acabos de fe. Te los acabo de cuero, 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 cuero. Te los acabo de cuero. En las voces, en las dos cosas, porque en las películas cantaban, entonces es maravilloso ver esas películas, porque uno ve y bailaban las tres cosas, una amarilla. Si te gustó la reacción, acórdate de suscribirte. Si sos de México, más todavía, porque no sé por qué no me está mostrando en México. Así que entonces suscríbete, verificálo, verifica que estés suscripto. Fíjate que estás suscripto y campanita al lado. Y bueno, les mando un beso grande, bendiciones para todos, que estén bien saludables, felices y que se les cumplan los sueños más lindos. Chau, chau.